Hola, muy buenos días. Dispongamos nuestro corazón a escuchar el Evangelio del día y pongámosla en práctica, ya que eso nos ayudará no sólo a dar fe de lo que creemos y progresamos, sino además sentirnos nosotros mismos bendecidos por ese mensaje que alimenta, purifica y sana nuestra vida. Muchas veces el mensaje de Cristo interpela de tal manera que nos cuesta hacer vida lo que oímos. Es más fácil aconsejarlo a los demás cuando no estamos en sus situaciones. No nos atrevamos a decir al hermano lo que es justo, necesario y conveniente, porque así lo dice Dios, sin antes nosotros también haberlo hecho carne, sin antes haberlo vivido. Escuchemos el Evangelio que hoy se nos ofrece. En él Jesús nos da el consejo más hermoso que nos debe caracterizar como buenos cristianos y consejo justo para vivir el reino de los cielos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces, Jesús le contestó, no sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi padre celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Palabra de la vida, confío en ti Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Hasta 70 versos 7 dice Jesús, frase memorable que es lo mismo decir siempre. El número 7 se deriva de la palabra siempre, que significa eterno. Dios es empiterno, el que vive eternamente siempre. Por tanto, todo en él debe ser eterno y debe ser siempre. Cuando debe haber misericordia de parte de Dios, siempre. Cuando debe haber amor de parte de Dios, siempre. Y su perdón, siempre. Y su divina providencia, siempre. Cuando le imploramos, cuando le rezamos u oramos, Dios nos da siempre lo que en verdad necesitamos. Y si ha tenido que suceder algo o alguna cosa, pasa y piensas que pudo ser diferente. Dios siempre sabe por qué y sabe su propósito. Por tanto, ¿cuál es la acción que nos pide hacer Dios al oír hoy su Evangelio? Esa acción es revestirnos de ese siempre, de ese hasta 70 veces 7 en nuestra vida cotidiana. Tal como es Dios que eternamente nos da todo siempre y para siempre. Así como Dios está siempre y desde siempre y nos da todo 70 veces 7, así nosotros hemos de estar para Dios. Siempre haciendo y ofreciendo los signos del reino de los cielos en todo momento y siempre. Hemos de dar amor siempre. Hemos de practicar la justicia siempre y de hacer germinar la paz y la solidaridad siempre, en todo momento. Hemos de anunciar la palabra santa siempre y no nos cansemos de ayudar, de servir, de compartir y más de compadecernos siempre. siempre. Hemos de ser personas sensibles. Un corazón que fue hecho para ser lo bueno siempre debe brillar en esta cualidad que nace del corazón de Cristo. Si todo esto que nos debe ser dado siempre, nunca lo hemos recibido, Jesús nos dice que perdonemos. ¿Cuántas veces? siempre. Pero un siempre al estilo de Dios. No un siempre que sigue lastimando nuestro corazón, que sigue con resentimiento, con odio, con desilusión y lo peor con venganza. Esto equivale a un perdono, pero no se me olvida. Y ese no se me olvida será la etiqueta de un perdón que debilita ese siempre de Dios. Una cosa queda clara. Si no hay un perdón que lleva todo tu corazón de la mano de Dios con visión esperanzadora, entristeces al Espíritu Santo que es Dios. ¿Cuánta gente vive así diciendo amo a Dios con todo mi corazón y no perdona de corazón? Se olvida que ese siempre es prioridad para vivir su reino. Cuando dije al inicio del audio que no nos atrevamos a decir a los demás lo que Dios quiere que hagamos sin antes haberlo vivido nosotros, es precisamente por esto. ¿Cómo voy a decirle al hermano que ame como Dios quiere que amemos si a veces a nosotros nos falta ese amor cuando a veces decimos amar a Dios y no amamos al prójimo? ¿Cómo decir que perdone cuando ni yo sé qué es ser perdonado o nunca he ofrecido un perdón? Solo se alza la mano de amor a los demás cuando en muchas ocasiones hemos experimentado lo que sintieron esos servidores del Rey en el Evangelio. ¿Quién no ha sido humillado? ¿Quién no ha suplicado? ¿Quién no ha pedido intercesión, un indulto? ¿Quién no ha sido herido o lastimado o calumniado o echado de menos? Pero también ¿Quién no ha experimentado ser perdonado, sobre todo cuando es de parte de Dios, sabiendo que su amor nos libera, nos cambia y nos transforma? Por eso hermanos, perdonar siempre es la llave para vivir ese reino, porque la bendición del perdón en sí es grande y es mayor cuando el que lo da, lo hace porque un día fue perdonado, porque aprendió el valor del perdón, porque derramó lágrimas al verse identificado por aquel que es destrozado y humillado. ¿Qué lejos está el mundo y sus pueblos donde pudiera vivir esta manera de ser del reino de Dios? ¿Donde se pudiera experimentar siempre la misericordia y la compasión como la de aquel Rey que tuvo lástima de su servidor deudor? ¿Dónde está este amor misericordioso para los pueblos pobres, sabiendo que hay reyes suelos que humillan, explotan sin indignación a los pueblos más pequeños? Pueblos mal llamados tercermundistas que por estar endeudados son tratados como trató ese siervo malvado que un día fue perdonado. Estamos invitados a ser como esa gente que se indignó por cómo trató el siervo malo a su deudor, hasta se atrevieron a denunciarlo. De la misma manera, hemos de indignar nosotros por los sistemas corruptos de hoy que abusan de los pueblos pobres y endeudados, por lo menos apoyar a sus denuncias. Y hemos de trabajar por la justicia, ¿cuántas veces? veces 70 veces 7. O sea, siempre. Que lo hasta aquí reflexionado, al hacerlo oración, el Señor nos dé su fuerza y su saber para poder hacerlo vida en nosotros. Feliz día y que su bendición anime a cada uno de ustedes a ser portadores de esperanza siempre. que me ofende. Setenta veces 7. Setenta veces 7. Perdonaré a mi hermano. Setenta veces 7. Setenta veces 7. Perdonaré a mi hermano. setenta veces 8. Pedro, Juan Aliás. Enojado con tu hermano. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración. Si no te ha reconciliado. so